Muy buenas a todos, soy Juan Donsaes y aquí os traigo un nuevo vídeo Como estáis viendo, llevo la equipación de Chile puesta Y como ya hicimos la semana pasada, aquí top 5 de las camisetas que a vos me gustan de Chile Hoy traemos su contraparte, las 5 más feas para mí, desde mi punto de vista Todo esto es subjetivo, pero bueno, creo que hay algunas equipaciones en Chile que son muy feas Muchísimas gracias a todos por el vídeo, lo apetasteis a likes Me encanta tener esta comunidad de gente, tanto que en España como en Latinoamérica Apreciéis mis vídeos, de verdad, un besazo enorme, sois increíbles Y bueno, vamos a hablar hoy, como digo, de las 5 feas Pero antes, ya te recuerdo que ya que aparezca el primer vídeo, puedes dejar un like en este Y también suscribirte al canal, que es muy importante Y que me respondas a una pregunta que te voy a dejar ahora mismo Y la pregunta es, ¿quién ganó el último torneo nacional chileno? Sé que la liga había empezado y se había quedado a medias Pero ¿quién ganó la temporada anterior o la fase anterior? ¿Quién ganó? ¿Quién fue el último equipo en levantar un título chileno? Me lo podéis dejar en comentarios Y ahora sin más, empezamos con las 5 equipaciones más feas, desde mi punto de vista, de la liga chilena Bueno, vamos a empezar con la quinta equipación Con una camiseta cuyo escudo me gusta, ¿vale? Está bastante bien Pero la equipación en sí no me gusta absolutamente nada Ni la primera ni la segunda Solo que en este caso, vamos a meter la primera Y estoy hablando de Unión Española Creo que el escudo del águila mola Ahí con la UE Sin nada de politiqueo ni nada Solamente digo que, personalmente, a mí el águila es un animal que me gusta bastante Y la equipación tiene que ser en rojo y en amarillo, simbolizando a España Pero personalmente, no me gusta el template que ha hecho capa Además que las equipaciones de capa, cuando meten el escudo y el propio capa tan arriba no me gusta La publicidad no integra absolutamente nada Para mí meter el logo del águila y que ponga UE, Unión Española, en la parte de abajo Tampoco es que me guste muchísimo Y pese a que las pétinas y el cuello están bien aprovechadas La equipación a mí no me termina de convencer Además el rojo es un color que no me gusta mucho Por eso salvo la negra Si no la negra igual también se hubiese metido Pero sobre todo por el template Ese template de capa como con rombos A mí personalmente no me termina de convencer Y como digo, pese a que me guste el escudo de Unión Española Y que sí que lo conocía Es una equipación que yo no me compraría personalmente Me parece un poco fea Y por eso entré en el top 5 No es tan tan fea como las siguientes Pero sí que a mí me deja mucho que desear Lo cierto es que el equipo está en el cuarto puesto Ya lo mencionamos en el vídeo de la semana pasada Que te vuelvo a recordar que lo tienes también por ahí De las 5 que más me gustan de Chile Y hablamos del Audax italiano para bien Y en este caso vamos a hablar para mal Rego, una equipación en verde Que no es que sea fea No es fea, pero es muy simple Si la tela que hizo Macron para Audax Ya me dejaba un poco así así La de la segunda equipación me deja también muy frío Odio la publicidad de Traverso Creo que queda fatal Y encontramos una equipación que para nada es fea O sea, no es fea como tal Pero es demasiado simple Y una equipación que yo no me compraría De lo simple que es Ese verde no me gusta La publicidad que creo que queda fatal Y como digo, no es fea del todo El escudo de Audax es muy bonito Pero es verdad que en Chile tenéis equipaciones mejores Y por eso para mí esta sería la más fea Es cierto que ahora viéndolo Quizá me gustaría más esta que la Unión Española Estaría ahí Pero no sé, no sé Estarían ahí Es que la de Audax me parece muy feo Lo del Traverso me parece horrible Horrible Y por eso esta equipación de Audax italiano Se cuela en el puesto número 4 De las camisetas más feas Vale, como dije en el vídeo de la semana pasada Me ha costado mucho Escoger las camisetas también Porque no encontraba fotos reales Fotos de buena calidad Entonces bueno Lo hemos tenido que hacer así Así Creo que lo estoy haciendo bien Creo que estoy cogiendo las equipaciones De la temporada De la misma temporada Pero bueno, si me equivoco Me lo podéis dejar en comentarios Aún así lo que importa aquí Es que estemos hablando de fútbol chileno Y por eso vamos a seguir hablando En la tercera posición Encontramos un equipo Que no sé cómo se pronuncia No sé si es Oijins Oijins Disculpadme amigos chilenos No sé cómo se pronuncia En el caso encontramos La tercera equipación de este equipo Que utiliza el template de Adidas Campeón 19 Como estáis viendo aquí La mujer pues está un poco ladeada Y no se termina de ver bien Cómo es la camiseta Pero os estoy poniendo ahora mismo Una foto en pantalla De cómo es el template Del campeón 19 Un diseño de catálogo de Adidas Que a mí no me gusta absolutamente nada Equipaciones que no usan Lester Que lo utilizaba Alemania A mí no me gusta nada Y encima En este caso la publicidad Lo termina de molestar Y por ser un diseño de catálogo Tenía que estar aquí El escudo de Oijins 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 Disculpadme de verdad No me termina de gustar A mí no me termina de convencer Tenía que meter aquí Alguna equipación de catálogo Y en este caso Encontramos esta del campeón 19 Que aunque no la hayáis visto bien Ya sabéis cómo es la camiseta Porque la hemos visto En 300.000 sitios Y sin más Bueno pues aquí está El puesto número 3 Ay Cobresal Cobresal Yo lo siento muchísimo Los G6 de Cobresal Los G6 fans Me parece horrible el escudo En el FIFA siempre que lo veo Digo madre mía Qué escudo más feo Como una llave Y no sé exactamente cómo es Y las equipaciones Sinceramente me parecen muy feas Estoy a punto de poner las dos Estoy a punto de poner esta En el que vais a ver En el puesto número 1 Finalmente se ha quedado en el segundo La primera equipación de Cobresal Que ahora la veo Y claro ya me he acostumbrado a ella Pero cuando la vi por primera vez Dije qué fea es Y es que es demasiado Demasiados colores Las formas no me gustan La publicidad queda fatal El escudo también me parece muy feo Y por eso Es que es como el escudo de la mujer O sea A mí personalmente no me gusta Para un esquivo de fútbol El caso es que encontramos Esta camiseta en el segundo puesto De KS7 Con el color verde oscuro Hace como 3 franjas en verde oscuro Dos en verde clarito Y me daos por ahí en naranja En pretinas en cuello Y también en 3 líneas así verticales No me gusta mucho el naranja Para las equipaciones de fútbol Y no me gusta como queda El verde y el naranja Por eso esta equipación está aquí también Pero bueno Por lo menos las pretinas están bien aprovechadas La publicidad de PF queda horrible Horrible Aunque bueno Yo creo que sin publicidad Esta camiseta me seguiría pareciendo fea Como digo También es porque el escudo No me gusta nada Yo lo siento Pero son mis gustos Cada uno tiene los suyos No me deis dislikes Y el caso es que bueno Pues vamos a meter Esta equipación en el segundo puesto Hay una más fea Espero que no me ajetéis Los que sea la más fea Pero bueno Como digo para mí Las de Cobresal en conjunto Son las peores de todo el fútbol chileno Y vamos otra vez con el nombre Creo que es una ciudad también Que me cuesta tanto pronunciar Por cierto Creo que vi fotos de Antofagasta Y me flipa la ciudad O sea quiero ir ya de ya de ya El caso es que Deportes Antofagasta Repite No en este top Pero si en mis vídeos Porque ya hablamos de ellos La semana pasada Como las equipaciones más bonitas Y en este caso también Como la equipación más fea La segunda equipación en negro No me gusta absolutamente nada Con esos detalles en rojo Que no sé que pretenden emular Así como No sé como en triángulos Como irregular Las pretinas demasiado grandes La camiseta carga de publicidad Es verdad que el escudo Me gusta bastante Como dije No es de mis favoritos Pero creo que está bastante Bastante bien Lo que pasa es que esta equipación No sé Me resulta muy fea la vista Es verdad que las de Cobresal También son bastante feas Pero creo que esta se lleva La palma de Cafu O de Cafu Cafu es el de Brasil Pero bueno El caso es que no me gusta nada Esta camiseta Y por eso la meto en este top Demasiada publicidad El negro y el rojo quedan bien Pero no con este patrón Y no sé Una camiseta que no me guste nada El escudo tampoco que integra bien Y por eso esta equipación Como digo de Antofagasta Se queda en mi top 1 Amigos de Antofagasta No se enfadéis Vuestra camiseta fuera elegida por mí Como la más bonita de todo Chile Aunque la segunda equipación Para mí también la más fea de todo Chile Bueno Todo el fútbol De la primera división de Chile Quiero referirme El caso es que si te ha gustado mucho este vídeo Sabéis que puedes dejar un buen like También te puedes suscribir al canal Es muy importante Y respóndeme la pregunta A los comentarios Y también muy importante más Aunque me respondas a la pregunta Es que en comentarios me dejes Qué ligas Qué países queréis ver en estos vídeos En estos vídeos de los lunes Es muy importante Así que déjamelo en los comentarios Sin más ya te digo Que te puedes suscribir Clicando al botón de la izquierda Aquí te dejo mi Instagram Y aquí debajo por supuesto Te dejo el vídeo A las 5 mejores camisetas De la liga chilena Desde mi punto de vista Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós